¿Quién? ¡A Evo! ¿Parecimiento a quién? ¡A Evo! ¿Parecimiento a quién? ¡A Evo! Con respeto a las leyes, con respeto a las leyes, debemos aprender a respetar las leyes, ¿sí o no? ¡Sí! ¿No se escucha? ¡Sí! ¿Debemos aprender a respetar las leyes? ¡Sí! ¡Sí! ¿Debemos aprender a respetar la constitución política del Estado? ¡Sí! ¿Debemos aprender a respetar la constitución política del Estado? ¡Sí! Las leyes, todo hombre y ser humano debe someterse a las leyes, ese es el principio, no es que alguien no hace las leyes a su pueblo de alguna manera. Por eso, los soldados de Jesucristo, una nueva generación, está en defensa de las leyes, de la democracia, y decimos ¡No! ¡Es no! ¡No es no! ¡No es no! ¡No es no! ¡No más corrupción! ¡No más corrupción! ¡Decimos ¡No! ¡No más violencia! ¡Decimos ¡No! ¡No más que los hipoteen esta democracia! ¡Decimos ¡No! ¡Eso es lo que expresan hoy día los niños! ¡Dicen ¡No!